SEMOS LATINOAMERICANOS Somos los que señaron en el asaflo y a la estaca Los pocos que han estado de una vieja emitencia Con su cultura, un bien constituyente de la historia Tengo sentimiento a la última autonocía Autor de terminación Autor de terminación Así como cada figura sabe su puente La franja, infinita, el pericio, la cruz Lidera, futila, limpeza, su pueblo con resolución Sinto terraza, cumpliendo su camino Autor de terminación Autor de terminación Bueno, eso es como a moverse un poquito así de quitarles y los dos ¡Yo! 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 Autor de terminación De tus propietas Hoy la mirada Cuesta hacia atrás Por lo que fue Esa vez fue Fal représ tour ya lo que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!